Mami, no te pongas brava Tú me gustas mucho, pero yo no estoy para nada Mami, no te pongas brava Tú me gustas mucho, pero yo no estoy para nada Y ya yo no estoy para nada, dime cuál es tu jugada Estás regando por ahí, que eres mi amada Estás viviendo en un puerto de hadas Baja de esa nube, que para ti va a estar Oye, es el invento, tú sabes que aquí no existe sentimiento Todo es mentira, todo es un cuento Y tú sabes que yo estoy en mi momento Mami, a ti te gusta el pasonismo Te digo que no, tú sigas con lo mismo Mami, respeta y déjate el show No te gustan los lujos para nada Mami, no te pongas brava Tú me gustas mucho, pero yo no estoy para nada Aquí Mami, no te pongas brava Tú me gustas mucho, pero yo no estoy para nada Mira Ay, pero ya, ya yo me cansé ¿De qué? Te deciste la cosa Unido, una y otra vi Ay, pero ya, ya yo me cansé Te deciste la cosa Unido, una y otra vi Dale, mami, va y no te metas más conmigo Sigue con los tuyos y yo sigo los míos Así que refresca algo de tus caminos Porque con tus preguntas se me deslizó Cambia la cara de Calder Lo mismo, lo mismo Y ahí